¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo base aquí en el canal de Rainbow Six. Estamos en el mapa de parque jugando un poquito con Gridlock. Así que vamos a dar de caña. ¡Ojo! Está la ventana abierta. Ah, no, tío. Siempre me confundo, tío, con ese puto pilar de ahí, tío. Es que como sobresale un poco, ¿sabes? Me pienso que le han pegado un culatazo a la puta ventana, ¿sabes? Es que está perfecto ahí, tío. La verdad. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Estamos con Gridlock. Están en la zona de oficina. Me pensaba que estaban en la zona... Perdón, está en la zona de literas. Ah, no, pues no. Están en la zona de oficina. Vale. Ok. Maravilloso. Tenemos un tío aquí, ¿eh? No tenemos a nadie aquí y tenemos a un tío aquí. Interesante eso. Parece que tengo un tío aquí, ¿verdad? No tengo a nadie aquí. Bueno. Preparas consecuencias de demolición. Vamos a tirar esto aquí, por si acaso. Vamos a dejar de injure. Vale. Puedo plantar. Vale. Bueno, vamos a botar. Protéjanlo a toda costa. Vale, listo. Me encanta cuando vuela. Uno de los enemigos. Vale. No vas a pushear eso ni de coño. Pues sí, va a pushear eso, ¿eh? Porque no le queda otra. Buena. Nice. Pues muy buena entrada, la verdad. Oye, tuvimos suerte porque, tío, justo abrió el puto ace. Yo no me había dado cuenta. Y la Zorn no me estaba mirando. Yo exponiéndome como un completo imbécil, ¿eh? Tuvimos suerte que justo la Zorn no me estaba mirando. Y justo cuando me giré, pude matar a la Zorn porque estaba mirando a otro sitio. O sea, menos mal. Porque si no, me hubiese matado de aquí, vamos, a Lima. Porque literalmente me estabas poniendo al bridge de una manera, vamos, completa. O sea, me veían todo el puto cuerpo, ¿sabes? ¿Por qué estaba jugando con la metralladora de Gridlock? Que, por cierto, me voy a poner la mirada a punto cero. Porque me apetece, la verdad. Me apetece pillarme algo diferente. Y esta metralladora, la M249, me parece una metralladora muy buena, la verdad. De las mejores del juego. Siempre me ha gustado, siempre lo sabéis. La gente que, bueno, que sea antigua en el canal lo sabe. La gran mayoría de metralladoras son buenas. Las que hay en el R6, todas, la gran mayoría como ellos son buenas. Pero sí que es cierto que la M249 es una metralladora que a mí me gusta mucho, ¿no? Es una metralladora rápida. Y me gusta, me gusta, la verdad. Está bastante, bastante bien. ¿Van a ir a la misma zona o ahora se van a ir al trono? Creo que han ido arriba otra vez. Vale, pero ahora guardería, ¿no? Vale. Ok. Maravilloso, tío. Chavales, os voy a decir una cosa que no tiene nada que ver con esto. Yo no soy... Cada vez soy menos de dulce y soy más de salado. Pero, bro. Los putos croissants de confiterías sin relleno recién hechos me ponen muy cachondo. De verdad, están muy buenos, tío. Yo no lo entiendo, de verdad. Pero la madre que me parió que buenos están para tomármelo con mi café. Bueno, como un auténtico señor de 85 años. Sí, lo admito. O sea, es increíble, tío, lo buenos que están, de verdad. O sea, cada vez me gusta menos el dulce. O sea, antes tomaba bastante, la verdad. Comía bastante dulce, pero ahora como muchísimo menos, muchísimo menos. Pero sí que es cierto, brother, que de verdad, o sea, lo de los croissants hechos por confiterías no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? O sea, eso es una cosa de otro planeta incluso. Vale, no tengo a nadie aquí. Vamos a ver si podemos abrir esto. ¿Cómo está esto? No tenemos a nadie aquí. No se me ha marcado. ¡Vamos! Vale, bueno es. Hay que dar cuidado ahora. Mal me ha visto. Sabe que estoy aquí. Vale. ¡Hostia! Está a tu izquierda, amigo. Lo matan, buena. Hay otro en principal, creo. Zombies on main. Sí, hay uno en principal, Alibi. O sea, por la zona de escaleras principales y todo esto. Hostia puta, tío. Lo que tarda en matar al puto Lesion, ¿sabes? Pero bueno, me he sacrificado yo. Alguien se tenía que sacrificar, por lo que parece. Hostia puta, tío. La puta nomás, ¿qué hace, coño? Buena flash. Hay que pushear ahora. Viene aquí el Ace. Tomando iniciativa un poquito. Va nomás de mierda. ¿Sterge, no? ¿Sterge? ¿Sterge? Bueno. Uno de los enemigos. Viene el Ace, eh. Viene el Ace, eh. Iniciativa el Ace. Con huevos. Me gusta. Nice. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, un poco el Ace botardo, la verdad. Pero bueno, no está mal. No está mal, no está mal. Buena ronda, buena ronda, la verdad. No sé cómo nos salvemos de ahí. O sea, no sé cómo no... Estamos teniendo una suerte brutal. El puto... El puto Warden no sé cómo no me ha matado. La verdad, porque me estaba viendo entero, literal. O sea, no entiendo cómo no me ha matado. No entiendo cómo no me ha matado la Frost. O sea, estamos teniendo una suerte bastante, bastante grande. Pero bueno. Me gusta, me gusta, la verdad. Seguimos, seguimos. Esto es un no parar, chavales. La verdad. Vamos allá, amigos. No sé dónde están, la verdad. No he droneado. A ver, pueden estar en todas. La verdad, puede ser que hayan ido a trono y hayan cambiado otra vez. Vamos a verlo. Vamos a verlo rápido y vamos a meter aquí el drone por baños. La dronera creo que me ha pasado, efectivamente. Ah, no. Ah, pues mira, tenemos a un tío aquí abajo. Lo tengo. Lo puedo matar. No puedo verlo. No, sería mucha suerte la mía. Sería mucha suerte la mía, ya. Vale, pues hay que llevar cuidado con esta tía, eh. Vamos a ver si la puedo matar. A encontrar una mujer. No me va a piquear. Recargo. Maravilloso. A ver. Ok. Vale, eh. Vamos a abrir el trampillo. La han abierto ya, ¿verdad? Exactamente, me gusta. Hostia, no tenemos drones, la putada. Uh. Vale. Han dejado caer el desactivador. Vamos a juntar aquí un momento. ¿Por qué no te he matado? Se te pega en la cabeza. O sea. Hacerlo en preso, rápido. Este desactivador está atentado. He perdido el contacto. Esa vez suena una vez o meses. Vamos a hacer cosquillas. Vamos a hacer cosquillas en el... Buena. 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 Ah, me dice caca. Eh, ¿cómo está esto? Buena. ¿Mmm? Ese, tío. La puta force de mierda, yo no entiendo, bro. No la veía en ningún momento, tío Qué puta pena, loco No la veía en ningún momento, tío Joder, no sé cómo perdimos esas rondas, tío Hostia puta, no sé cómo la hemos perdido De verdad, me cago en mi puta madre, tío Estaba ultramada, tío En el momento que me he cargado al puto castle Estaba el puto libre, tío O sea, literalmente, macho Qué putada, tío Qué putada Se cagaron un poco encima mis compañeros Pero bueno Se cagaron un poco bastante encima Vamos a pillarnos un toque, amigos Vamos a acabar esto rápido Y literalmente nos vamos todo el mundo A nuestra puta casa Ya sabéis que un like y una suscripción Se agradece muchísimo Y vamos a ver Qué podemos hacer Vamos allá, chavales Estamos en la zona de office Vamos a ver qué podemos hacer Me acabo de pegar un lagazo Lo jodido increíble, tío What? Hostia puta, tío O sea, me está pegando lagazos Qué flipas, tío No sé qué está pasando últimamente Con mi internet Pero es bastante claro Vale, tío Ok, flokey, tío Es que me habías visto antes O cómo va la cosa Ah, sí, me habías visto Antes de flokey, tío Vale, tío Bueno Pues muy bien, flokey Felicidades, tío Felicidades por la kill, tío Se me está cayendo todo el rato El internet Vamos a reconectar la partida Menos mal que Me acaban de matar Y así no me puedo cagar En mi puta madre Y estoy grabando Y no se corta la grabación ¿No? La madre que me parió, tío No tendría que haber picado eso, tío Con la puta Por la puta mala conexión de mierda ¿Sabes? Aunque no ha sido por eso El tío me había visto ya de antes Y ya está Y ya se iba a aguantar Mira y ya está No sé tampoco por qué He vuelto a piquear Sabiendo que el tío estaba ahí Que me había visto, tío Yo que sé A lo mejor estaba empanado Y me lo podía llevar He pensado eso, ¿no? Pero yo que sé, tío Putadón, putadón Confiamos en los guiris ¿Qué pensáis, tío? Se le hacen los guiris Es que, buah Un 3-1 sería demasiado bueno, ¿no? Para ser verdad Yo creo que la vida No va a ser tan buena conmigo No va a ser tan buena conmigo la vida Estoy seguro ¿Van a? Bueno, bueno a mis cojones 3 para 5, Pablo Tu puta madre No te enteras, cabrón Son coffee Two guys and coffee Three guys and coffee He's calling you, Frost Hostia, putadón Es que varios equipos tengo yo también Mira esto, tú Madre del señor Qué bonita es la vida Qué bonito, qué alboroto Qué bonito, qué alboroto Mira esto, tú Mi puta madre Parece un bot, hermano Hostia, puta, ¿eh? Qué barbaridad, tú Es increíble Es putamente increíble, tío Parece un puto botardo, bro Hostia, santa, ¿sabes? Bueno, va a ser complicado Ganar esa partida Ya os lo digo, ¿eh? Chavales, si no me sale Dice Spawn Pick Damos ya por perdida esta partida Y pasamos a la siguiente Vamos, sí, señor Nice 5 para 4, va Vamos, esta ruenda ya está ganada, tú En principio, si no muere nadie Esta ruenda ya está ganada Vamos, chavales, va 5 para 4 Esto ya está hecho Literalmente Hay que holdear ya Y ya está Y con calma Con calma y buenos alimentos Vamos a ver por dónde viene Creo que van a posear azules No sé por qué De sensación O sea, he escuchado esa explosión Y creo que ha sido por Por de café O no sé, ¿sabes? O sea, 100% 100% Que artiga por aquí Ojo, no vaya a bussear arriba Esta gente, la mera, ¿no? Me ha visto un drone Se me ha caído la conexión Otra vez Pablo Maravilloso No sé qué pasa con mi conexión La verdad O sea, no lo entiendo ¿Me puedes ir bien? Ah, bueno Me acaba de abandonar Otra vez la partida Bueno, increíble A ver, estamos en 4 para 3, chavales Estamos en 4 para 3 O sea, yo creo que ahora 100% tenemos que ganar, ¿no? Hostia puta, tío Qué problemas de internet De mierda, tío No puedo ni jugar tranquilo, hermano La madre que me parió No para de caerse el puto internet, tío Hostia puta Vea, va Reconéctame, por Dios Reconéctame, por Dios Sería un 3-2 Vea, va Te lo firmo Te lo firmo Un 3-2, va Un 3-2, chavales Por favor, va Tío, son caídas de internet De mierda, no lo entiendo O sea, es una puta mierda Pero bueno Yo qué sé Vamos, confío en los guiris 3-2, va Vamos, confío en los guiris 3-2 Ganamos esa ronda Ganamos la siguiente Estamos en defensa Y chill Tranquilidad y con calma Y buenos alimentos Va, reconectame, va ¿Por qué no me reconecta Ya la partida, tío? Vamos Vale, me he reconectado, chavales No me lo puedo creer Que hayamos perdido, tío Está sonando con sonido de pérdida, tío No me lo puedo creer, ¿eh? Hemos perdido la puta ronda Hemos ganado la ronda Vámonos, guiris Joder Vámonos, guiris Buena Sí, señor Nice, guys I love you Ok Literas y guardería Literas y guardería, chavales Literas y larguería Increíble Oye Bueno ¿Qué nos pillamos, chavales? Bueno, pillamos una emica Nos pillamos una emica Bof Nos pillamos una emica, cabrón Nah, yo creo que no Nos pillamos una emica, cabrón Uy Me la han pillado, me la han pillado Híjense de puta, cabrón Me la iba a pillar, ¿eh? Me la iba a pillar, ¿eh? Me la iba a pillar, ¿eh? Me la iba a pillar una puta emica Y me la iba a pelar completamente, ¿eh? Hostia puta En verdad no sé por qué me pilla a lesión, tío Pero bueno Es un poco pick de mierda La verdad Tenemos de todo, sinceramente Así que Es que no sabía muy bien qué pillarme Va, por favor No me toquen los cojones Interno de mierda A ver, tenemos smoke No voy a abrir rotaciones Porque para eso está él Vamos a reforzar esto Que es importante Vamos a reforzar a Bolt Vamos a reforzar a Bolt Bolt o Bolt Es caja forder Increíble mi inglés, eh, chavales ¿Qué os pensáis, chaval? Esto es otro nivel ya Y vamos a poner esto por aquí Vale, a ver Vamos a darnos una vuelta por ahí Y depende de lo que veamos Vamos viendo, ¿sabes? O sea, vamos jugando en torno a eso A ver por dónde viene Lo primero de todo A ver por dónde coño viene Vale, están puxando la fe Sí, están puxando la fe Esta puta me ha cargado Y mi propio pie ha trampado Vamos a quedarnos aquí, chavales ¿Por qué no? Estas son las agujas Pongo cargador nuevo ¿Word? Ah, es azul es eso Anda, mi No sé si se ha dropeado O sea, me entendéis, ¿no? Exacto, vamos a puxar atlápido Cafe, un cafe Ah, es azul ¡Aaah! Lesión, lesión, lesión Lesión, lesión Un poco más Me puedo cargar Hay dos, dos Monty Cargas en posición Un poco Monty Pusión Mis niñas malas están en posición Tío, me cago en mi puta madre, tío Me cago en mi puta madre, tío Esta partida es una puta mierda, tío O sea, esta puta partida es una puta mierda, tío O sea, no me dan info ninguna, cabrón Me pensaba que la Ivana seguía viva, tío Hostia, puta, loco ¡Qué puta mierda! Era la puta ronda más ganada de mi puta vida, tío ¡Esa puta, macho! ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable, tío! ¡Qué lamentable! Hostia, me pillaba una puta, no, que el juego, ¿sabes? Joder, macho, de verdad ¿Cómo me, puto, obligan a jugar? No, hermano, que no quiero jugar tu puto personaje de mierda Que tú mismo acabas de literalmente joder Por favor O sea, tío, respétate un poco, hermano ¿Alguien me puede decir que hace ese señor ahí tumbado? Pero viendo el qué Pero tumbado haciendo el qué ¡Wow! A mí me tienen que pagar por ser jugando esta partida, tío O sea, me tienen que pagar O sea, os lo puto prometo que a mí me tienen que pagar O sea, literalmente, tío Es que no sé cómo no he metido ya al TF4 Es que no sé cómo no he metido al TF4 ya O sea, no sé cómo no he metido al TF4 la trigo ronda O sea, literalmente, tío O sea, no sé cómo no lo he hecho Definitivamente no sé cómo no lo he hecho O sea, es que no, 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 no Es increíble Yo algunas veces también me sorprendo de mí mismo O sea, literalmente me sorprendo de mí mismo algunas veces Porque es que no tiene sentido No tiene sentido ser jugado de esto ¿Sabes? Vaya puta vaso, tío Y ahora se me bubea el puto juego Qué lamentable O sea, qué lamentable, tío Ahora se me ha dado el bube Pero que parece mi abuelo, tío Un niño chico jugando, bro O sea, te lo puto prometo, tío Parece un niño chico jugando, tío Con un puto peluche, hermano O sea, literalmente, tío Qué puta locura, loco O sea, tío Que este tío Parece un niño chico jugando, bro Que parece una puta planta, tío Qué barbaridad, macho Dios santo Pero dónde mira Qué hace Si no sabe qué hacer Está loco O sea, qué está haciendo Está viendo las venir solamente O sea, no está haciendo nada Pero qué está haciendo Se ha vuelto loco Pero qué hace este Pero qué hace este Que se sale fuera del mapa Nada, definitivamente Esta partida no tiene Ni tipo de sentido Pero qué hace, tío Que quedan 15 segundos Solo queda un agente del equipo Oligado Hay que recuperar Espero que no pique a nadie, tú Bueno, favor, que termine ya esta partida Vale Y nos vayamos todos Vale O sea O sea, literalmente, tío Que termine mejor esta partida Lo antes posible, tío Y vayámonos a jugar A la Nintendo Switch, tío A ver la nueva película de Barbie, tío Y ya está, chavos No os calientes la cabeza Es sábado Vámonos a la playa Estamos en verano Dejémonos el R6 por un momento Por unas horas Vamos a descansar un poco Y luego si eso volvemos Luego si eso volvemos Sí, sí, sí Ya te digo yo que sí Porque si no Esto Esto no, no No hay que No hay No hay que lo soporte No hay que lo soporte No hay que lo soporte Gente Dame mox Espero que os haya gustado el vídeo La partida Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós